Siguiendo con el simposio CIRGAS 2022, continuaremos con nuestra segunda sesión. Desarrollo y mantenimiento del marco de referencia CIRGAS, reportes de los Centros de Análisis CIRGAS, revisión y actualización de las estrategias de procesamiento y combinación, análisis y modelado de las deformaciones del marco de referencia, procesamiento de observaciones GNSS. A continuación, la señora Laura Sánchez realizará la presentación CIRGAS Reference Frames Análisis at the DGFI TUM. Buenos días. Espero que vean mi diapositiva. ¿Sí? ¿Positivo? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. ¿Todo bien? Ok, puedo empezar. Todo bien. ¿Tú me avisas cuando se me vaya a acabar el tiempo, verdad? Sí, no se preocupe. Bueno, gracias. Les agradezco mucho su interés en escuchar esta presentación. La presentación del primer día, la primera presentación después de la noche del cóctel es muy difícil para todos, para los asistentes y para los presentadores. Así que, bienvenidos. En esta presentación, más que mostrar lo que se hace rutinariamente en el cálculo del marco de referencia CIRGAS, voy a mostrarles algunas ideas nuevas que nos han venido surgiendo para poder hacer que CIRGAS sea un poco más flexible. o que dé mayor apoyo al estudio del sistema Tierra. Ya les voy mostrando a qué me refiero. Esta es una figura muy parecida a lo que ya vimos ayer en los reportes de José Antonio y del Centro de Cálculo SSH y en la reunión del Grupo de Trabajo 1. Actualmente, el marco de referencia CIRGAS está compuesto por 493 estaciones y yo incluyo acá 169 estaciones que ya están fuera de uso, pero que en algún momento fueron estaciones CIRGAS y que fueron estaciones de referencia en su momento. Si nosotros calculamos una solución acumulada de todo el marco de referencia, pues esas 169 estaciones deben estar allí incluidas. Por comodidad en el análisis de esta red, las estaciones se han clasificado en una categoría que se llama CORE, digamos una distribución continental y una categoría que corresponde a las estaciones nacionales de densificación CIRGAS. El procesamiento de esa red es compartido. Actualmente somos 10 centros de procesamiento. La red CORE es procesada por el DGP y la continental. Las redes nacionales son procesadas por los centros de procesamiento latinoamericanos, llamémoslo así. Y todos estos centros utilizamos los mismos estándares o digamos estándares unificados de procesamiento que básicamente se basan en los estándares expedidos o publicados por el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y de Sistemas de Referencia y las particularidades publicadas por el Servicio Internacional GNSS. Los centros de procesamiento están generando actualmente soluciones semilibres para las estaciones y parámetros troposféricos cada hora para sus estaciones. Los parámetros troposféricos son combinados por Virginia encima y se generan una solución troposférica para cada estación a una base diaria. Las soluciones semilibres calculadas para las estaciones son combinadas paralelamente por DGFI y por IBGE. El IBGE es el centro de combinación oficial de CIRCAS, el DGFI hace una tarea de backup y de respaldo. O sea, cada semana cuando IBGE hace su combinación, compara sus resultados con los resultados del DGFI para ver si somos compatibles o no somos compatibles. Y en caso de que haya divergencia, conversamos y buscamos el problema de divergencia y se resuelve el problema. Esto hace que el marco de referencia sea calculado de manera redundante, asegurando la calidad de los resultados. Yo menciono que los centros de análisis entregan soluciones semilibres. Semilibres, una solución semilibre contiene o presenta la geometría perfecta de lo que está calculando cada centro. Yo acá hago el ejemplo con cuatro satélites y con dos estaciones, pero por ejemplo, GNA. GNA está procesando en este momento cerca de 250 estaciones. En la solución semanal semilibre que GNA le entrega CIRCAS, tenemos nosotros las distancias precisas entre cada estación, con cada estación y con cada satélite. La geometría de esas líneas de base o de esa distribución la conocemos muy bien, pero esa geometría no está anclada a la Tierra. Puede estar un poco más abajo, puede estar un poco rotada. La geometría es perfecta, pero está flotando, está volando. Para poder anclar esa solución a la Tierra, hacemos lo que conocemos como la introducción del dato. La introducción del dato se hace incluyendo las coordenadas conocidas de las estaciones que llamamos de referencia. Entonces, nuevamente aquí está el ejemplo para dos estaciones, pero en CIRCAS actualmente estamos utilizando alrededor de 40 o 45 estaciones, dependiendo si están funcionando o no están funcionando. Cuando nosotros comenzamos con CIRCAS en el 93, 95, 98, la realización de los marcos de referencia estaba exclusivamente por posiciones de una estación, en una época de referencia más el movimiento lineal de la estación que se llama velocidades. Esta es la realización convencional del sistema de referencia. Esto es lo que dice el IRS, cómo debemos realizar el sistema de referencia. Las mediciones hoy en día son mucho más precisas. Tenemos mejores modelos de procesamiento. Tenemos series de tiempo más largas. Y todo este conjunto ha hecho que nuestros resultados sean mejores en calidad y al ser mejores en calidad, se empiezan a detectar movimientos que antes no veíamos. Por eso es que ahora la posición de las estaciones no solamente se representa con velocidades, sino también con funciones posísmicas y con variaciones estacionales que pueden ser, como hablábamos ayer, pueden ser una aproximación matemática de una función o puede ser con un modelo de carga de origen no mareal. Cuando Virginia era presidente del grupo de trabajo 1, estuvo un tiempo en el DGFI y durante la estadía de Virginia decidimos hacer una serie de pruebas de cuál sería la mejor estrategia para poder hacer que efectivamente las soluciones semanales de CIRGAS fueran una densificación del marco global del IGS. Utilizamos diferentes valores de referencia, diferentes estrategias de procesamiento. Fue un trabajo largo. Laura, ¿me escuchas? Sí. Perdimos el audio. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Volvió. Ok. Ok. Bien. Con ese trabajo que hizo Virginia, resolvimos que la forma más apropiada de hacer el ajuste o de hacer el cálculo de las coordenadas semanales de CIRGAS, era utilizando las coordenadas semanales del IGS. En CIRGAS no utilizamos velocidades constantes, sino las coordenadas semanales del IGS. Esta propuesta fue evaluada por ambos centros de combinación, o sea, el IBGE y el DGFI. Y en la reunión de CIRGAS del 2010 en Lima se firmó un acuerdo, un memorando de acuerdo, en donde los dos centros de combinación utilizamos la misma estrategia y es lo que hemos venido haciendo desde que estamos funcionando como centro operacional de CIRGAS. En este dibujo ustedes ven la repetibilidad de las estaciones en las soluciones semanales de CIRGAS, es decir, qué tanto se parecen las coordenadas de esta semana con las coordenadas de la semana anterior. Obviamente nosotros dependemos del marco de referencia en el que estén dadas las órbitas de los satélites porque en nuestro ajuste las órbitas entran como parámetros fijos, CIRGAS no calcula esos valores. Y ustedes ven que a medida que va pasando el tiempo, las coordenadas, la precisión interna o la consistencia de las coordenadas de semana a semana va mejorando. Hoy en día, si miramos los valores en 2020 y 2021, vemos que la repetibilidad está para norte y este está en un milímetro y para la parte vertical está en tres milímetros. Esto es más o menos los mismos valores que mencionaba ayer José Antonio, refiriéndose a la precisión de las coordenadas. Y realmente es una muy buena precisión. O sea, yo creo que con GNSS no se puede conseguir una mejor precisión. De hecho, CIRGAS está a la par con Europa o con los cálculos que se vienen haciendo en Asia-Pacífico. O sea, CIRGAS ofrece resultados con calidad homogénea, equiparable a los otros centros, a los otros marcos regionales de referencia. Esta es la situación ideal, ¿no? Si tenemos las coordenadas de la estación de referencia conocidas, son perfectas, podemos ajustar los puntos nuevos al mismo marco de referencia. Pero, ¿qué sucede? Que esas coordenadas no son tan precisas como nosotros quisiéramos. Pueden ser por causa de efectos sistemáticos en GNSS o puede ser porque la estación está sufriendo algún movimiento que no hemos podido detectar y esos efectos están contenidos en las coordenadas de la estación de referencia. Entonces, al hacer la definición del dato, o sea, incluir estaciones con coordenadas conocidas para solucionar nuestra red, estamos alterando la definición del marco de referencia. O sea, nosotros sabemos que el origen de coordenadas debe coincidir con el centro de masas terrestres, que el eje Z está orientado al polo norte, que el eje X está apuntando al punto vernal de verano, y que el eje Y forma un sistema de mano derecha. Si nuestras coordenadas en los puntos de referencia tienen un error pequeñito, estamos alterando la orientación de esos ejes. O sea, estamos haciendo que la realización del sistema de referencia, que es nuestro marco de referencia, esté cambiando porque nuestras coordenadas no son lo suficientemente buenas. Ese origen o esa dislocación entre el centro de masas real de la Tierra y el origen que estamos realizando con las coordenadas de nuestras estaciones de referencia, se llama a nivel global, algunos colegas le dicen el origen de coordenadas, otros le dicen que es el centro geométrico de la Tierra, otros dicen que es el centro de figura de la Tierra. Y bueno, hay muchas definiciones para denominar esa dislocación entre el centro de masas terrestre y el origen que estamos realizando con nuestras coordenadas. El caso es que esa discrepancia allí es llamada a veces el movimiento del geocentro. Cuando hablamos del centro de figura, perdón, sí, centro de figura, esa es una realización de los marcos de referencia que es inherente al posicionamiento GNSS. ¿Por qué? Porque nosotros con GNSS estamos determinando diferencias, posicionamiento relativo. O sea, nosotros podemos determinar con altísima precisión la línea de base entre dos estaciones absolutas, perdón, entre dos estaciones GPS, pero no podemos determinar en dónde está el geocentro con esas estaciones GNSS. O sea, bien, cualquier marco de referencia o cualquier red de referencia que esté realizada solamente con GNSS sufre de esta deslocación acá que estoy mostrando en ese dibujo. Acá ustedes pueden ver las diferencias en escala, traslación y rotación entre las soluciones semanales de CIRGAS y las soluciones semanales del IGS. En azul están todas, se incluyen todas las estaciones IGS. En rojo solamente las estaciones de referencia y ustedes ven acá la importancia de poder escoger estaciones de referencia para hacer el ajuste de las red CIRGAS sin tener que tomar todas las estaciones del IGS. Si trabajáramos con todas las estaciones del IGS tendríamos las discrepancias que se ven en las líneas azules. Por eso es necesario hacer una selección adecuada de las estaciones de referencia. ¿Qué pasa si nosotros trasladamos estas discrepancias o estas diferencias que estamos viendo entre CIRGAS y el IGS acá son diferencias sistemáticas en las estaciones, en las posiciones de las estaciones? Si nosotros podemos trasladar esas discrepancias sistemáticas a la serie de tiempo, vamos a ver, ustedes ven acá, esto está complicado de ver, ¿verdad? Voy a ponerlo un poquito más grande para mí. La línea azul continua es un modelo de carga no mareal. O sea, aquí está combinada hidrología o carga oceánica y carga atmosférica. En rojo ustedes ven el efecto que tiene esta estación VELE por los efectos de DATUM en las series de tiempo de CIRGAS. Y en azul claro, o sea, azul celeste, ustedes ven las posiciones de la estación VELE en las soluciones semanales de CIRGAS. Es probable que lo que nosotros estamos viendo en el azul celeste contenga el mismo efecto de la línea roja. De pronto se puede ver acá, por ejemplo, en Río 2, en Río Grande, que la línea azul celeste es una soma del efecto no loading, del efecto de la carga no mareal, más la suma de la discrepancia que tenemos con respecto al centro de la Tierra. Obviamente, las posiciones o las soluciones CIRGAS que estamos produciendo en este momento ofrecen la precisión necesaria para el 99% de las aplicaciones GNSS, o sea, para cartografía, para posicionamiento, para topografía, para surveying. La calidad de las soluciones CIRGAS es excelente para esas aplicaciones. Pero si nosotros queremos utilizar CIRGAS para poder detectar señales de cambio producidas por el cambio global en el sistema Tierra, necesitamos mejorar la precisión de la realización CIRGAS. Y lo que hemos venido pensando en el DGFI es tratar de hacer una realización geocéntrica directa del datum geodésico en las soluciones CIRGAS sin tener que seguir padeciendo aquel error inherente al GNSS de tener que trabajar con diferencias de fase, o sea, con posicionamiento relativo y no poder determinar el geocentro de la Tierra utilizando solamente GPS. Nuestra propuesta es hacer una combinación de otras dos técnicas. ¿Cinco minutos o qué? SLR y BLBI, hacer la combinación con las soluciones o con la red que calculamos para CIRGAS. Para ello necesitamos redes globales. Ustedes ven en este mapa, en rojo son estaciones IGS, en azul son estaciones GNSS colocadas con SLR y en verde son estaciones GNSS con BLBI. Nuestra idea acá es realizar el centro de masas de la Tierra utilizando SLR. Es la única técnica que nos deja saber en dónde queda el centro de masas terrestres. La escala del marco de referencia mediante una combinación de SLR, BLBI y la orientación global utilizando una red global de estaciones GNSS. Obviamente necesitamos conocer la posición relativa de cada una de las técnicas en las estaciones de colocación. Esas diferencias se conocen como local ties. Este es el esquema general que estamos utilizando. O sea, partimos de ecuaciones normales. Tenemos ecuaciones normales SLR, soluciones globales, una solución global de BLBI y necesitamos también igualmente una solución global del GNSS con la distribución global de estaciones, pero considerando aún, considerando obviamente la distribución de las redes regionales CIRGAS. Se hace una evaluación de cada una de las técnicas individuales para poder determinar pesos de varianza, covarianza y hacer la combinación. Las redes globales de SLR y BLBI son un poco inestables porque no están funcionando continuamente como lo hacen las estaciones GNSS, sino que se programan campañas de medición y en una semana puede haber un par de estaciones que no estén en la siguiente semana. Entonces, para evitar eso o para compensar esa deficiencia, aplicamos un filtro Kalman para poder predecir cómo sería la posición o la definición del datum para la siguiente semana, teniendo presente que hay tres estaciones que no están y que sí tuvimos esta semana. Con esa predicción, con el filtro Kalman, podemos hacer la selección de los local ties y luego obtener la solución combinada semana a semana. Estos son los resultados. Ustedes ven acá, solamente incluyo las traslaciones y la escala para cada una de las técnicas. Ustedes ven que acá negro es BLBI, azul es SLR y rojo es GNSS y acá la línea roja no se ve. Ustedes, aquí es muy difícil identificar dónde está la línea roja. Eso significa que con esta estrategia estamos logrando que las soluciones GNSS estén llegando al mismo geocentro que está definido por el SLR. Aquí en la escala, igualmente, es muy difícil identificar la línea roja. Eso significa que hemos conseguido que GNSS tenga exactamente la misma escala que proviene de la combinación de BLBI y SLR. Si vamos al mismo gráfico que les mostraba hace un momento, acá lo interesante por ver es que la línea roja delgada y la línea roja gruesa sean compatibles. Eso significa que aquí estamos comparando los modelos de carga no mareal con las series de tiempo de las estaciones SIRGAS o de las soluciones semanales SIRGAS y hay un poco más de coincidencia que en el dibujo que les mostraba anteriormente. En las estaciones ubicadas al sur hay una degradación de precisión, sobre todo en la componente U. Ustedes ven aquí que hay unos residuales bastante grandes y eso se debe a que las redes SLR y BLBI están concentradas en el hemisferio norte. Entonces hay una degradación en la determinación de la componente Z y en el sur de Sudamérica la componente Z define la altura de las estaciones. Estos mapas muestran una correlación entre el modelo de carga no mareal del GFZ junto con las series de datos de la solución combinada que hemos calculado y aquí es evidente que hay una correlación altísima. Esto es norte, el de la mitad es este y el de la derecha es altura. Hay una correlación supremamente alta entre las series de tiempo que calculamos con esta combinación y el modelo de carga atmosférica. Estos son los valores RMS de las diferencias y aquí por ejemplo esta estación roja en el mapa de U es Naos, es la estación en Manaos. Y esto hace evidente en dónde hay problemas de concordancia entre el modelo de carga no mareal y las series de tiempo determinadas con GNSS. Con base en estos resultados, las personas o los colegas que hacen los modelos de carga mareal pueden ver en dónde tienen ellos problemas y con nuestros resultados o con nuestra serie de tiempo pueden ellos mejorar sus modelos de carga mareal. Laura, ¿podrías repetir por favor? Perdimos la conexión. ¿En serio? Ok. La última. La última, acá. Con estos valores RMS altos, los colegas que hacen los modelos de carga no mareal pueden identificar dónde hay problemas y asimilar nuestros resultados para mejorar sus modelos. Y de hecho es claro, Suramérica es bastante atractiva para este tipo de estudios porque no hay una función que se ajuste a todas las estaciones. O sea, no es que digamos esta función seno-coseno sirve para todas las estaciones que están cerca del Amazonas o cerca del Paraná. No hay una función que se acomode para todos y por ello estos resultados son interesantes para poder mejorar los modelos de carga atmosférica. Esto es un resumen de lo que les acabo de presentar. O sea, la idea es combinar SLR, soluciones globales de SLR, VLBI y GNSS donde la red global GNSS está extendida con la red regional. Al definir el datum con SLR y con VLBI estamos garantizando que las series de tiempo de las estaciones cirgas se refieran directamente al geocentro y no al origen de coordenadas. Y teniendo las series de tiempo en el geocentro, estos datos son mucho más fáciles de asimilar en modelos geofísicos, por ejemplo, para determinar la carga de origen no mareal. El gran problema que tenemos es la estabilidad de las redes SLR y VLBI porque, como les digo, a veces funcionan algunas estaciones, otras veces no funcionan las estaciones. Y esto hace que en algunas semanas la definición del datum sea un poco inestable. Entonces, algo que estamos tratando de evaluar es quizás no calcular soluciones semanales, sino digamos una solución mensual, donde podamos combinar todas las mediciones disponibles en esos 30 días y generar un marco instantáneo, un marco de referencia instantáneo para ese mes. Entonces, y bueno, esto es lo que llamaríamos Epoch Reference Frames. Como les digo, todo está incluido en la publicación que les mostraba en la primera diapositiva. El artículo salió hace dos semanas, es Open Access y pues está disponible para que lo miren. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Ahí está. Hola, Laura, es Sonia. Hola. Te pregunto, ¿por qué no hacemos esto con las soluciones semanales de Gepro, Gepro2, por ejemplo? Eh, bueno. Porque hoy tenemos una solución GNSS global. ¿Te recuerdas que trabajaste con una solución GNSS con todas, con estaciones del mundo todo? Sí, quizás, quizás no lo mencioné por, por aquello del tiempo, pero realmente el mapa que se está viendo en este momento, eh, esto es, 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 se hizo el reprocesamiento de, de todas estas estaciones solamente para este proyecto, ¿sí? O sea, fue un reprocesamiento de, o sea, fue un reprocesamiento de, voy a hablarlo en la siguiente presentación. Eh, esta, este reprocesamiento es el repro2 de CIRGAS. O sea, las, las, las 600 estaciones de CIRGAS fueron procesadas conjuntamente con 135 estaciones globales del IGS. Eh, y estos resultados están basados en, en, en Repro2. ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Sí, sí. Entonces, ¿podríamos generar soluciones semanales? Eh, seguir con algo de la solución, por ejemplo, como hace IGS. Sí, pero teníamos también LASER y FLIBI. Eh, podríamos, podríamos hacerlo, sí, sí, sí. Eh, de hecho, en este momento, el, el cálculo de la solución semanal del DGFI incluye todas estas estaciones que se ven acá, las rojas, más las estaciones que me toca procesar a mí de CIRGAS. Eh, y para, para la combinación de CIRGAS, eh, yo genero una ecuación normal solamente con las estaciones en América Latina, pero la solución global también hago la combinación aparte con las soluciones individuales que mandan los centros de procesamiento y, y esa estación la, la guardo yo para uso interno, eh, y hacer la extensión de la solución multianual. Eh, esto es para ahorrar trabajo, pero oficial, obviamente oficial no, no, eh, eh, ¿cómo te digo? Eh, CIRGAS tiene la responsabilidad de proveer las coordenadas, entre comillas, oficiales a los, a los países o a los usuarios en América del Sur. Eh, tenemos la oficialidad de que es la combinación de la red regional. Eh, y, eh, hacer la, el cálculo con la red global, eh, no lo hemos considerado, pero puede ser una buena opción. O sea, sería cuestión de que, de que IBGE, eh, también haga la combinación utilizando la red global. Sí. Eh, y tendríamos, tendríamos, tendríamos una solución global, ya. Sí. Sí. O podemos hacer los dos, como tú, tú propones, como haces en, 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 de GFI. Hace una solamente con las estaciones, eh, de la América y otra de todas las estaciones de, de la GDIGS. Podemos hacer lo mismo. Bueno, es una propuesta para pensar. Y, sí, 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 podemos, podemos, eh, aprovechando que se viene el, el, el repro tres en CIRGAS, podríamos, podríamos pensar en eso. José Antonio, que anote. José Antonio. Bueno, la equipe de José Antonio. Pero yo, yo voy a anotar ahí. Gracias, Laura. ¿Alguna otra consulta? No, Laura. Te dejamos hasta aquí. Esperemos un momento y un aplauso, por favor. A continuación, seguimos con la siguiente presentación. CIRGAS 2022, Reference Frames, Solutions Based on the Homogeneous Reprocessing. A cargo de la señora Laura Sánchez, por favor. Muchas gracias. Bien, eh, la, la presentación anterior, eh, fue un proyecto de investigación de uno de estos, de uno de nuestros doctorantes, eh, fue financiada por, o su posición en el DGFI, fue financiada por, eh, por, eh, la Fundación Alemana para la Ciencia. Y era claro que para poder hacer la, la combinación con VLBI y SLR, necesitábamos una red global de, de estaciones GNSS. ¿Perdad? Disculpa. Dime. Esperemos un poquito. ¿Perdad? Ahora sí. Ok. Bueno. Entonces, en ese momento era obvio que teníamos que hacer ese reprocesamiento y pensamos que haciendo un reprocesamiento juicioso de todas las estaciones CIRGAS, podríamos cubrir dos objetivos. Uno, en nuestro proyecto de investigación con nuestro doctorante. Y dos, tener, eh, la segunda campaña de reprocesamiento de CIRGAS. Eh, ya lo mencionábamos, eh, cada vez que se genera una, una nueva solución del ITRF, la nueva solución es mucho mejor que la anterior. Por el simple hecho de que tenemos más mediciones, de que las series de tiempos son más largas, de que hay mejores modelos para, eh, eh, procesar los, los datos de las diferentes técnicas. Y es, es, es impajaritable. Una nueva solución del ITRF es mucho mejor que la anterior y muchísimo mejor que la previa y la previa y la previa. Por eso, el, el primer reprocesamiento que se hizo de CIRGAS, eh, fue para, eh, reemplazar los ITRFs viejos, ITRF 2000, ITRF 2004, eh, perdón, ITRF 2005, eh, y poder llevar todos los datos existentes de CIRGAS en ese momento al IGS 05. Eh, aquí hubo un, un cambio grande que fue la introducción de los valores absolutos a las variaciones de los centros de fase de las antenas. Eh, esos cambios en las variaciones de los centros de fase de las antenas GNSS normalmente se traducen en un cambio en la altura de las estaciones. Eh, hasta el ITRF 2005 se trabajó con valores relativos para esas correcciones. ¿Podrías volver a repetir? ¿De verdad? Eh, y, bueno, ok. Eh, en el primer... ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Eh, ¿de, continuo? Eh, no te podemos escuchar. Eh, ¿me escuchas? No. Sé que estás hablando, pero no podemos escucharte. Ok. ¿Qué puede ser? ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Gracias. Uy, ok. Sí, ok. Eh, bien. Entonces, eh, en este caso, para el siguiente reprocesamiento dijimos, ok, tratemos de tomar todos los datos existentes desde CIRGAS, desde enero del 2000. Datos anteriores no tomamos porque apenas había unas cuantas estaciones de operación continua en América del Sur en esa época y esas estaciones están incluidas en el ITRF. Entonces, no vale la pena procesar datos del 95, el 98, el 99, porque estamos hablando de 10 estaciones que ya algunas de ellas ni siquiera existen. Entonces, decidimos como punto de partida en la primera semana del año 2000 e ir hasta comienzos del 2021, o sea, hasta la última semana del año 2020. Y esto era para poder tener toda la configuración global de la red que les mostraba hace un rato. A parte de hacer ese procesamiento, queríamos hacer una evaluación de la calidad y depurar de ser necesarios los datos CIRGAS, procesar la red global para hacer la combinación con BLB y SLR. Esta es la red que procesamos, como les digo, las estaciones rojas son IGS, aquí los nidos que se ven, por ejemplo, en Europa o en Australia o en Estados Unidos, es porque son estaciones GNSS que están colocadas con SLR y con BLBI y pues era necesario procesarlas simultáneamente con las estaciones CIRGAS. Lo primero que hicimos, esto lo comenzamos más o menos en el 2018 con la ayuda de Víctor, fue revisar los logfiles de las estaciones, los operadores de las estaciones, los propietarios de las estaciones nos ayudaron muchísimo revisando que toda la información contenida en los logfiles fuera adecuada. Hicimos un inventario de RINEX existentes, ¿por qué? Porque puede ser que una estación haya sido instalada en el 2005, pero apenas fue incorporada a CIRGAS en el 2010. Entonces, contactábamos a los responsables de esas estaciones y les dijimos, bueno, si tienen datos anteriores al 2010, por favor, denoslo para que la estación quede incluida desde el 2005 en las soluciones CIRGAS. Entonces, por eso es que cada vez que viene una estación nueva alige a CIRGAS, lo primero que nosotras hacemos con Yesarela es decir, bueno, están los datos anteriores al día de hoy para poderlos incluir en el próximo reprocesamiento de CIRGAS, porque de que tenemos un próximo reprocesamiento, tenemos un próximo reprocesamiento. Entonces, si podemos alargar la serie de tiempo de las estaciones, pues es ideal. También hicimos una evaluación de la continuidad o la estabilidad de algunas estaciones y ustedes pueden ver acá, aquí hay algunos ejemplos de estaciones que por una u otra razón funcionaron menos de dos años y esas estaciones fueron completamente excluidas del reprocesamiento. Aquí ustedes ven los puntitos azules, son estaciones que no fueron tenidas en cuenta en el reprocesamiento porque no aportaban mayor cosa a la solución multianual. Se hizo una evaluación de todos los RINES, algunos vienen con L1, sin L2, otros están incompletos. Bueno, finalmente terminamos rechazando cerca de 5.000 archivos RINES diarios. Esta es la cantidad de estaciones que procesamos, o sea, comenzamos en el año 2000 con sobre 120 estaciones. Aquí están incluidas las estaciones CIRGAS más las estaciones globales y hoy en día estamos, o sea, de estaciones CIRGAS son alrededor de 380 más unas 200 de CIRGAS de IGS global. Las soluciones de hoy en día están cerca de las 500 estaciones. Esta es la cantidad de años por estación, o sea, los puntitos azules son dos años de mediciones, los puntitos rojo oscuro son más de o casi 22 años de mediciones. Aquí hay un zoom para América del Sur y ustedes ven que tenemos algunas estaciones largas, o sea, de mucho tiempo y muchas nuevecitas aquí en Perú, en Colombia. ¿Qué hicimos? Calculamos ecuaciones normales diarias siguiendo los mismos estándares de procesamiento que utilizamos en CIRGAS porque son los válidos hoy en día del IRS y del IGS. La única diferencia es que siempre utilizamos el modelo, la solución IGV-14 para el calcular, para hacer el cálculo de las ecuaciones normales diarias. Esas ecuaciones normales diarias se combinan en una solución semanal. ¿Por qué una solución semanal? Porque es la tradición que tenemos en CIRGAS. CIRGAS provee soluciones semanales y no soluciones diarias. Entonces, lo hacemos en semanal. Hacemos un cálculo de las posiciones semanales de CIRGAS, o sea, lo mismo que generamos hoy rutinariamente, solo que nuestros archivos aquí se llaman SI2 de segundo reprocesamiento. Y luego, con las soluciones semilibras, tratamos de hacer un cálculo de una solución acumulada multianual. ¿Por qué? El IRS dice que la realización del Sistema Internacional de Referencia Terrestre debe estar dado por una solución... A ver, ¿cómo lo digo? Una solución... Si se me fue la palabra, perdón, perdón. Secular, una solución circular con respecto al centro de masas de la Tierra. Y queramos o no queramos, necesitamos las velocidades de las estaciones. Esto lo hicimos, lo primero fue un análisis de las series de tiempo, trabajamos con coordenadas de referencia, nuestras estaciones de referencia son las que aparecen acá con los nombres El Negro. Son estaciones que cubren la totalidad del tiempo desde enero del 2000 hasta finales del 2022, que no tienen efectos ecosísmicos, o sea, no han sido alteradas por eventos sísmicos y que sus discontinuidades son conocidas. Ah, y aparte de eso, la solución IGV-14 va hasta febrero del 2020, entonces el requisito que también le impusimos a las estaciones de referencia es que no hubiese discontinuidades, es decir, cambios de antena o terremotos, después de enero, de febrero del 2020, hasta ahora que estamos haciendo el cálculo. Bien, aquí ustedes ven una comparación entre las soluciones operacionales y el segundo reprocesamiento de SIRGAS y ustedes ven la estabilidad en las traslaciones a lo largo del tiempo. O sea, la línea azul comparada con la línea roja muestra la ganancia que tenemos de haber hecho este reprocesamiento. Este salto que se ve acá en enero del 2017 es porque en ese mes el IGS adoptó el ITRF-14 para la generación de sus productos. Ustedes saben que la adopción del ITRF por parte del IGS se interpreta en el marco de referencia a IGS-14. Allí hay un cambio de escala, o mejor dicho, otra vez. Todo lo que se calculó hasta enero del 2014 se procesó con un determinado modelo para las variaciones, las correcciones a las variaciones de los centros de paz. En el momento en que el IGS adopta oficialmente el ITRF, también hay una actualización de ese modelo. Y la actualización de ese modelo se traduce en un salto para las series de tiempo. Y nos va a pasar exactamente lo mismo ahora que adoptemos el IGS-20. Pero independientemente de ello, aquí se ve, se palpa la ganancia de hacer los reprocesamientos de los marcos de referencia de vez en cuando. Aquí es la comparación con la escala de las dos soluciones y lo importante aquí es ver la estabilidad a través del tiempo. O sea, con ese reprocesamiento estamos asegurando que el marco de referencia en febrero del 2003 es tan estable como el marco de referencia en abril del 2020, por decirlo así. Bien, esto es de nuevo la comparación, esta es la repetibilidad de las estaciones en la parte de arriba. Ustedes ven qué tanto se parecen las coordenadas entre semanas consecutivas con las soluciones operacionales y qué tanto se parecen en las soluciones reprocesadas. Y ustedes ven que, por ejemplo, en la parte de la altura, la línea verde, pudimos bajar de 8 milímetros a 4 milímetros de repetibilidad. Y en las componentes horizontales, pues pudimos bajar de 4 a 2 milímetros y en este momento la repetibilidad es mejor que un milímetro. Bien, ahora viene el cálculo de solución multianual. Todo esto hasta aquí fueron las soluciones semanales. Ahora, en la solución multianual, tomamos las ecuaciones normales, hacemos un ajuste de cada solución semanal individual para poder hacer el análisis de tiempo. En el análisis allí se determinan o se buscan los errores groseros que también llamamos outliers. Se hace la detección de descontinuidades y se hace el modelado de movimientos posísmicos, es un modelado a priori. Una vez se ha hecho el análisis de las series de tiempo, lo que se detecta aquí se remueve de las ecuaciones normales y hacemos un cálculo de velocidades utilizando estas dos condiciones de no traslación y no rotación de la red con respecto a las coordenadas de las estaciones con los rótulos negros que les mostraba en el mapa anterior. Y bueno, este proceso se hace iterativamente hasta que definitivamente no encontremos ninguna discontinuidad más, ningún outlier mark y ningún efecto sísmico en las series de tiempo. Yo creo que en esta vez calculé este asunto 45 iteraciones tuve que hacer o algo así. Las discontinuidades son bien complicadas de manejar. Tenemos 1,389 ocupaciones, hay 747 saltos que corresponden a cambios de antena y tenemos 192 saltos cosísmicos. Hay algunas estaciones que tienen hasta 4 discontinuidades por efectos de terremotos. Por ejemplo, aquí en América Central o en la costa de Chile tenemos estaciones que en estos 20 años tienen discontinuidades, hasta 3 discontinuidades por efectos cosísmicos. Y bueno, ustedes ven azul, perdón, en verde manzana, están las estaciones con dos discontinuidades por efectos sísmicos. Por ejemplo, en Ecuador el terremoto de 2016 movió el país entero, luego vino otro terremoto en 2019 y dos semanas más tarde otro terremoto. Los efectos tan seguidos son muy difíciles de modelar y más aún si en algún momento por efectos del sismo mismo la infraestructura en las estaciones deja de funcionar como debe ser. Ya no tenemos mediciones después del terremoto o sencillamente la estación queda sepultada en ruinas. Bueno, es muy difícil de tener en cuenta todas estas particularidades y bueno, por ejemplo, en una estación en Colombia, un salto y contacte a los colegas de Liga. ¿Qué pasó con la estación? No, si nosotros no hemos hecho nada, pero seguro que no movieron la estación, no se caería la monumenta. No, no hemos hecho nada y al hacer, al calcular la solución multianual y hacer la correlación con los diferentes terremotos que han sucedido en la región, pudimos ver que la estación esa colombiana en la que le preguntábamos a los chicos de Liga qué pasó, realmente habían sido tres terremotos en esa misma estación. Entonces, finalmente, ¿cómo manejamos las discontinuidades? Si hay un cambio de antena o hay un cambio en la configuración de los equipos, por ejemplo, que se cambió el receptor porque estaba funcionando mal o porque se cambió el cable y uno de esos cambios coincide con una discontinuidad, entonces decimos, ok, la velocidad de la estación antes y después de la discontinuidad es igual. Si hay discontinuidades que no podemos identificar si vienen, o sea, no tienen ninguna correlación con el archivo LOG de la estación o no hay terremoto que justifique esa discontinuidad, dejamos esas velocidades libres y después de hacer el ajuste comparamos las velocidades. Si las dos velocidades tienen un valor, una diferencia menor que 0,6 milímetros por año, que es la precisión final de las velocidades, asumimos que es la misma velocidad, si no, pues entonces aceptamos la estación con dos velocidades diferentes. Y en cuanto a las estaciones afectadas por terremotos, pues hacemos la aproximación a priori con una función exponencial o logarítmica. Esa aproximación o esas correcciones, llamémoslo así, son aplicadas a las ecuaciones normales y al haber, digamos que corregimos las ecuaciones normales por efectos sísmicos y podemos calcular la velocidad constante de la estación. El 21% de las discontinuidades son causadas por terremotos y hemos tenido que hacer la determinación de aproximaciones posísmicas en 62 estaciones. Aquí están los resultados, es la solución CIRGAS que mejor podemos tener en este momento, o sea, tenemos más de 20 años de series de tiempo. Fue procesada con los mejores modelos disponibles actualmente para el análisis de datos GNSS. CIRGAS va desde enero de 2000 hasta abril del 2022. Yo les mencionaba que en el reprocesamiento fuimos, el reprocesamiento de toda la red se hizo hasta el 2020. Luego, a partir de enero del 2021, lo que yo hice fue tomar la red CIRGAS, la continental, y ampliarla con las estaciones globales del IGS, hacer ese procesamiento y combinarlas con las soluciones semanales que ya venimos generando dentro del grupo de trabajo 1. Y a partir de enero del 2022, ya proceso regularmente esas estaciones globales. O sea, CIRGAS, para CIRGAS proceso 242 estaciones más o menos semanalmente, pero para tener la red global estoy procesando cerca de 150 estaciones más. Esto me permite que tengamos una solución global hoy en día también y que podamos extender el marco, este marco CIRGAS 2022 a través del tiempo. Bueno, hasta abril del 2022, tenemos 587 estaciones con 1.389 ocupaciones, o sea, son 1.389 juegos de coordenadas. El marco de referencia es IGB14 y la época de referencia para las coordenadas es 2015. Las precisiones o las desviaciones estándar formales nos dice que la precisión en la componente norte-este en la época de referencia es mejor que un milímetro y alrededor de 1.5 milímetros en la altura y la precisión de las velocidades en la componente horizontal es 0.6 y en la altura un milímetro. ¿Qué tenemos para ofrecerles? O sea, tenemos la solución multianual en su presentación clásica que es en formato Cygnex que incluye toda la matriz varianza-covarianza de la solución. Tenemos un archivo CRD que incluye solamente las coordenadas. Tenemos un archivo velocidades que incluye solo las velocidades y cada uno de los archivos incluye las posiciones X, Y, Z y las coordenadas elipsoidales. Tenemos un archivo que recoge todos los parámetros de las funciones utilizadas para aproximar los movimientos posísmicos. Tenemos el reporte, o mejor, las coordenadas semanales y el reporte de las coordenadas semanales. Y como producto nuevo hemos decidido generar estos archivos de estación por estación. O sea, un archivo con las posiciones X, Y, Z desde que la estación está incluida en CIRCAS. El mismo archivo con latitud, longitud y altura. Un archivo que nos muestre las diferencias relativas con respecto a la primera posición disponible de la estación. Un archivo con las posiciones residuales. Es decir, acá en punto res lo que hemos hecho es descontar los efectos de las velocidades constantes. Y un archivo por estación que detalla las discontinuidades en esa estación. Y estos archivos con las discontinuidades vamos actualizándolos cada vez que hay un cambio en un log file. O sea, si alguna estación... Oye, mañana llega un reporte a CIRCAS diciendo que hay una nueva antena en la estación Pepe. Entonces, el archivo de descontinuidades de la estación Pepe se actualiza mañana mismo indicando que hubo un cambio de antena ese día. Este es un ejemplo para una estación en Costa Rica. Esto es XYZ. Está en archivo texto. Entonces, el texto incluimos... O sea, hay una descripción de qué contiene el archivo para que ustedes sepan qué hay allí. Cuándo se creó el archivo para que ustedes sepan que las coordenadas que fueron calculadas en la primera semana de noviembre aún no están incluidas en este archivo. Y luego hay una descripción de qué contiene cada columna. Es estándar. O sea, la primera columna es el tiempo en decimales. Luego sigue la fecha civil. Luego sigue la semana GPS. El marco de referencia. El marco de referencia lo incluimos acá porque a partir de la primera semana de diciembre vamos a tener IGS20. Entonces, que ustedes sepan qué hay allí. El nombre de la estación. El DOM es... Nombre de la estación. XYZ y las precisiones formales de XYZ. Aquí comenzamos en el 4 de agosto del 2010. Y el último registro es el de... Ay, no sé. Como la segunda semana de octubre o algo así. Aquí lo importante es que sepan cuándo fue que se creó el archivo. Y aquí se ven las discontinuidades en esta estación. ¿Para qué? Porque para que ustedes vean... O sea, si van a hacer algo con estas series de tiempo, que tengan en cuenta qué discontinuidad hubo. Exactamente la misma información, pero en términos de latitud, longitud y altura. Aquí está. Latitud, longitud y altura. A veces es mucho más fácil para nosotros trabajar en coordenadas elipsoidales que en coordenadas XYZ. Exactamente lo mismo con las diferencias con respecto a la primera posición. Acá ustedes ven el primer punto, la primera época de cero. Y de ahí en adelante ustedes van a tener las diferencias en un sistema topocéntrico, o sea, en términos de norte, este y altura. Y exactamente lo mismo para las residuales. Hoy también generamos para cada archivo, para cada estación un archivo CRD que contiene la solución multianual. O sea, desde cuándo hasta cuándo es válida estas coordenadas, las velocidades en XYZ y en Phi Lambda. Ustedes saben que el DGFI estuvo a cargo de la página web de CIRGAS desde el 2007 hasta el 2021. La página oficial de CIRGAS ahora está en el IPGH. Ustedes conocen la nueva dirección porque estamos conectados en el simposio a través de esa página web. Y nosotros en el DGFI estuvimos pensando si, bueno, acabamos, cerramos el sitio y no continuamos. Pero es que los resultados que nosotros generamos en CIRGAS son datos de consulta diaria para nosotros. Y nosotros decíamos, bueno, si vamos a necesitar el log file de esta estación, ¿en dónde lo vamos a buscar? Hasta que vayamos al FTP o vaya a mirar en el computador de Laura donde está el log file. Decidimos continuar con la página web o con el sitio BB CIRGAS ORG dedicado solamente a lo que hacemos nosotros para la red de referencia. Entonces, en este momento estamos implementando algunos cambios y es que cuando uno haga clic sobre una estación, en la estación va a aparecer el nombre de la estación, cuándo fue que fue instalada y de cuándo está en CIRGAS. Ustedes ven acá que la estación fue instalada el primero de agosto y está en CIRGAS desde el primero de agosto porque fue posible. Esta estación inicialmente llegó a CIRGAS como en el 2013, pero gracias al propietario de la estación nosotros pudimos recuperar los RINEX anteriores y muchas de estas estaciones ahora están, desde su fecha de instalación, están incluidas en CIRGAS. Hay un link al log file y bueno, y aquí viene la conexión a los archivos que les mostré anteriormente, o sea, CRDX y Z. También hemos creado un acceso a las diferentes coordenadas semanales, ya sea por coordenadas GPS, que es lo usual que publicamos en el FTP, pero también es posible obtener las coordenadas XYZ por estación o por coordenadas observables por estación. Aquí ustedes ven las posiciones por GPS. Si ustedes hacen clic en el año 2000, aquí van a aparecer todas las semanas del año 2000. Aquí está el ejemplo para el año 2022. Está la fecha civil, está la fecha en decimales y al hacer clic en la semana GPS, pues van a obtener el archivo con las coordenadas. Ahora perdimos el audio nuevamente. Al hacer clic sobre la semana GPS, pues van a obtener un archivo en formato texto con todas las estaciones CIRGAS que estuvieron activas en esa semana. Si lo buscan por posiciones organizadas por estación, entonces van a hacer, aquí están, las hemos separado en orden alfabético y si hacen el clic sobre algunas de las estaciones, pues entonces van a tener todos los valores de coordenadas disponibles para esa estación desde que está en CIRGAS. Y bueno, como les digo, continuamos con el sitio CIRGAS ORG. Allí se dice explícitamente que el sitio está dedicado solamente a los productos que genera el DGFI para CIRGAS y que el sitio oficial de CIRGAS con toda la oficialidad necesaria de CIRGAS está en la nueva dirección, en la nueva dirección de la, en la nueva página web, perdón. Y los detalles de cómo hicimos el procesamiento de los datos GNSS para calcular esta solución multianual y para hacer la combinación con BLB y SLR está en este paper que es una contribución al Special Issue del simposio del año pasado que fue coordinado por Virginia en el Journal of Geodetic Science. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna consulta? Sí, ahí tienen una consulta. Buen día, Laura. Muchas gracias por tus dos presentaciones. Entonces, ¿la información de tiempo de existencia de las estaciones que está publicada en la página web de DGFI es el total de los datos que se incorporaron en el REPRO 2? Sí, sí, esa información la actualizamos. Yo creo que hace un par de semanas. Gracias. Pero sí, sí se pudieron recuperar muchos datos viejos. Gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias. A estas consultas. Gracias. A continuación, se invita a pasar al señor Sebastián Kohlner con su presentación, funcionamiento de Red RTK Kohlner Chile. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy día quería compartir con ustedes cómo funciona nuestra red de Red RTK que implementamos acá en Chile y comentarles un poco cómo la hemos ido gestionando. Bueno, muchas veces a nuestros usuarios yo les comento a ellos que por qué Colnet es más que Netrip. Si bien Netrip es la tecnología para transmitir correcciones, nosotros decimos que nuestra red es mucho más que Netrip porque acá los usuarios nos están conectando directamente al Coors o a un receptor GNSS. Acá se están conectando siempre a unos servidores que tenemos en la oficina. Y les voy a comentar más adelante cómo funcionan estos servidores porque en Colnet son unos servidores que vamos a tener en la oficina donde corren... Ahí va. Ahí sí. Allá en Colnet, en los servidores, tenemos dos software que están corriendo en ellos. El primer software hace todo lo que es la gestión de la información que está llegando a las estaciones de referencia. En este software, nosotros nos permite recibir, bueno, estar haciendo los paquetes de todas las estaciones de referencia donde están todos sus nombres asignados. Inmediatamente, el software siempre está evaluando la comunicación y los retardos en que están llegando los paquetes de informaciones de cada estación de referencia. Por lo tanto, nosotros siempre nos permite visualizar inmediatamente si hay alguna que esté fuera de línea. Adicionalmente, el software siempre está evaluando la integridad de datos para cada una de las constelaciones. Si hay problemas en los paquetes o algo, nos empieza a advertir si es que baja de algún porcentaje que nosotros tengamos definido. Adicionalmente, este software de gestión de las estaciones de referencia, en ellos tenemos cargado y gestiona la coordenada de referencia. En este caso, todas nuestras estaciones de referencia las procesa acá el Instituto Geográfico Militar. Ellos nos emiten un certificado de coordenadas y esas coordenadas como latitud, longitud y altura elipsoidal, nosotros las cargamos al software, le cargamos el modelo a la antena shock ring que se está ocupando y esa es la coordenada que él siempre va a mantener fija. Adicionalmente, nosotros podemos decir que si esta estación no estamos seguros de que es un monumento muy sólido, nosotros le podemos decir que esta estación siempre puede tener la configuración ROC y cualquier variación que haya, no la aplique a esta. Adicionalmente, en este software de gestión de las estaciones de referencia, este software, durante el día, si están disponibles en el servidor del IGS, está descargando las efemérides ultra rápidas que estén disponibles. Ahí podemos ver cómo a ciertas horas del día él carga el archivo SP3 en el mismo servidor para ir haciendo los cálculos y para poder más adelante generar los paquetes de correcciones. Adicionalmente, el software está constantemente triangulando en tiempo real la malla de todas las estaciones de referencia y si se dan las condiciones de que se generan triángulos que nosotros hayamos configurado, inmediatamente empieza a evaluar los vectores que se generan entre estaciones de referencia y nos confirma si el vector tiene más o menos una solución fija o en algún momento por alguna falla de comunicación o algún retardo en los paquetes de transmisión, falla ese vector fijo y nos avisa que se fue a flotante. Todas estas distancias nosotros las podemos configurar. Nosotros podemos configurar las distancias que queremos que triangule. Más adelante yo les voy a mostrar que podemos configurar las distancias que quiero que genere BRS. ¿Desde qué distancia sí genere BRS o netamente directamente me conecta a la estación de referencia más cercana? Adicionalmente el software, como está recibiendo las observaciones RAW desde cada una de las estaciones de referencia, a mí me permite ir dejando todo esto registrado en el mismo servidor, todos esos archivos como archivos RINEC de cada una de las estaciones. Podemos definir el intervalo con que yo quiero grabarlos, el formato y la duración que tenga cada uno de esos archivos. Bueno, y adicionalmente este software es el que se encarga de generar los paquetes de correcciones cuando los usuarios se quieren conectar. Por lo tanto el software me permite generar y definir y configurar qué formatos de correcciones yo quiero transmitir. Nosotros, por decisión nuestra, habilitamos solamente dos formatos, el RTCM 3.0 y el 3.2. El 3.0 lo activamos solamente para los receptores de los usuarios que son más antiguos, porque no tomaban el 3.2 que viene con todas las constelaciones. Así que dejamos activo el 3.0 para GPS y GLONASS y el 3.2 con todas las constelaciones. Podemos activar otros formatos como CMR, RTD, pero significa que se aumenta mucho el listado de mount points disponibles que le aparece al usuario en las colectoras. Así que de esta forma solamente al usuario le aparece la misma estación de referencia con dos formatos. Podemos setear los tipos de mensajes y paquetes que queremos transmitir en esos formatos que nosotros establecemos. Adicionalmente este software, en el caso de que queramos el usuario solicite una BRS, es este el software que se encarga de generar, inventar la estación de referencia virtual al lado del usuario y empezar a generar los paquetes y enviárselos a él. Esa distancia de BRS nosotros la podemos configurar. Nosotros podemos definir hasta qué distancia puedo generar BRS. Y también muchas veces pasa que yo pido al servidor y quiero usar BRS, pero estoy tan cerca de una estación de referencia virtual que no se justifica y al final el servidor me manda la información de la estación de referencia más cercana. Todo eso nosotros lo podemos definir como los que manejamos el servidor. Y el segundo software que corre en el servidor de Colnet es el segundo software que gestiona todo el control de acceso de los usuarios. Este software se encarga de transmitirle a los usuarios todas las correcciones y a la vez es el que está encargado de gestionar las estaciones de referencia virtuales, estaciones de referencia física, los mount points. Yo se los voy indicando uno a uno. Primero, ¿qué está haciendo este software? Si bien el otro software está evaluando, haciendo las triangulaciones, preparando todos los paquetes de correcciones, este software está evaluando cómo está la disponibilidad de esas estaciones de referencia. Si la estación de referencia está teniendo retrasos por tráfico de red y supera el tiempo que nosotros hemos definido, inmediatamente la saca del listado y no se la deja disponible hasta el usuario. Cuando él evalúa que esa disponibilidad no es confiable, él la vuelve a ingresar. Por ejemplo, aquí vemos en la noche por tráfico de red había una estación de referencia, entraba y salía solamente por un tema de tráfico de red. Entonces, él solamente va evaluando y si está disponible, la engancha y la ingresa al sistema. Inmediatamente entra a la misma estación de referencia con los dos formatos que nosotros la configuramos. Adicionalmente, este es el software que es el que le entrega a los usuarios los mount points. Vamos a tener los mount points como estación de referencia simple cada una, pero adicionalmente tenemos otros mount points en corchete donde nosotros, si nos conectamos a ese mount point, ese nombre genérico, el servidor decide por mí cuál es mi estación de referencia más cercana para utilizar. Y adicionalmente, pues yo selecciono el otro mount point sin corchete, el software activa el modo BRS y me invento una estación de referencia virtual al lado mío, genera los paquetes y me empiezan a llegar de forma instantánea. Adicionalmente, este software es el que gestiona todo el control de acceso. Nosotros vamos generando credenciales con nombres de usuario y contraseña y banqueando todo en una base de datos donde nosotros en ese acceso podemos limitar cuántos usuarios pueden usar al mismo momento esa credencial. Podemos configurar que esa credencial venza o por una fecha específica o por un tiempo de consumo. Y adicionalmente nosotros podríamos trazar zonas de trabajo y a lo mejor esa licencia esté limitada a trabajar en cierta región de trabajo. En este caso no, nosotros lo decidimos solamente el usuario una vez que tiene la credencial, él puede trabajar con cualquiera de las estaciones de referencia que tenemos disponibles. Bueno, un poco como les comenté, este software es el que establece la comunicación con el usuario. A mí me aparece el usuario cuando se conecta, me va quedando siempre un archivo log. El usuario aparece autenticado, ok, indicó con qué equipo está ocupando, a qué mount point va a utilizar. Y después aquí me va apareciendo cómo está el tiempo de conexión que él lleva conectado, cuántos han sido los paquetes transmitidos y recibidos, y cómo ha estado la calidad, el porcentaje de fijación que ha tenido el usuario. Y adicionalmente a mí me va quedando una información de posición relativa donde anda el usuario, y tenemos una opción de mapa donde podemos ir viendo gráficamente dónde están trabajando los usuarios. Hoy en día Colnet está compuesta por 13 estaciones de referencia nuestras instaladas a lo largo de Chile. La hemos distribuido de una forma, bueno, Chile es bien complejo porque es un país muy largo y muy angosto. De momento partimos como una hilera, y después pretendemos a futuro poder empezar a meter algo entremedio y poder empezar a generar más triángulos. Partimos más o menos de la zona central hacia el sur, porque como es un servicio netrip necesitamos cobertura de celular, así que por densidad de ciudades y todo, entre la zona central y centro sur es donde tenemos mayor densidad de ciudades, así que decidimos partir por ahí el proyecto y poco a poco hemos ido ya extendiendo la cobertura hacia lugares que ya no son tan pobladas, pero sí hay cobertura de celular. Bueno, nuestras estaciones de referencia están todas construidas, están puestas por de la marca Sanding, modelo de NET-S9, que en realidad estas estaciones de referencia dentro tienen un procesador de tarjeta Trimble, todas estas estaciones de referencia tienen una tarjeta Trimble que es la que está procesando toda la información. Pero adicionalmente nos dimos cuenta que la construcción de estas estaciones de referencia tienen todo optimizado, todo lo que es el tema de comunicación y paquete, porque hicimos unas pruebas una vez conectar... Cinco minutos. Perfecto. Hicimos la prueba de conectarnos acá, y las estaciones de referencia llegan a los paquetes con un retraso entre 20 a 50 milisegundos. Y cuando conectamos un GPS convencional o de otro tipo, conectado al mismo nodo, al mismo router, sube 10 veces, a 200, a 300 milisegundos el retardo en los paquetes. Por lo tanto nos dimos cuenta que está optimizado en estas estaciones de referencia enviar los paquetes al centro de datos lo más rápido posible. Estas estaciones de referencia, la ventaja que tienen, que todo lo hacemos mediante página web, toda la administración y gestión es a través de un web UI. Y adicionalmente, yo me he preocupado, construí todas las estaciones de referencia con... Bueno, vienen todas con antenas Choc Ring. Son de la CR3G3, tienen su certificado de offset del NOA. Y no hemos preocupado más o menos de ponerlas todas en monumentos sólidos, posiblemente muchas no tengan como la norma CIRGAS, pero para nosotros es RTK. De modo que pueden notar que a lo mejor algunas no serían tan ideales para el IGS, etc. Bueno, toda la red yo la implementé y la hice de tal forma que yo la puedo gestionar remota a todas las estaciones de referencia. Lo puedo hacer desde mi celular en cualquier parte del mundo o en la misma oficina. Yo puedo gestionar remotamente, entrar al course, gestionarlo completo, modificarlo, reconfigurarlo como yo quiera. Puedo gestionar el router, ver el archivo log, si hay una inestabilidad en la comunicación, yo veo el archivo log, que era lo que estaba inestable, era la comunicación con la compañía, el cable de red, energía, etc., que me permite tomar decisiones. Y adicionalmente, yo tengo otros módulos que yo puedo aquí, en este momento de mi celular, llegar y apagar toda la estación de referencia en Chiloé para que se rebutee todo nuevamente. Porque lamentablemente con N3, tengo que tener todo funcionando 24-7, sin ningún retraso. Bueno, aquí un poco lo he mostrado. Los servidores también los tengo ahí en la oficina. Siempre estamos visualizando ahí la pantalla con el comportamiento de la red, que esté todo en línea. Y eso mismo que yo veo ahí, lo puedo ver también desde mi celular. También desde mi celular puedo entrar, gestionar lo que está sucediendo en el servidor. Yo teniendo internet, me puedo conectar desde cualquier parte del mundo a gestionar lo que está pasando con Colnet. Eso nos ha permitido, empezamos con este proyecto en el 2018. En estos cuatro años de funcionamiento, si sumamos todas las interrupciones, hemos tenido solamente 12 horas de interrupción total del sistema. Pero por lo general, los servidores siempre están activos. Estación de referencia, nunca he tenido que reiniciar una. Cualquier inestabilidad o interrupción ha sido netamente problemas con las compañías de internet o bien alguna fuente de energía. El resultado que hemos obtenido con Colnet, bueno, como corre en un servidor, está bajando de efemería ultra rápida, está triangulando entre las estaciones, hemos obtenido sin problema soluciones fijas hasta 100 kilómetros de la estación de referencia. En muchos GPS, los receptores GNSS del mercado, cuando se trabaja en modo RTK, ya no trabajamos a una PPM, sino que trabajamos a 0.5 PPM. Y como están procesadas por el Instituto Geográfico Militar, estamos trabajando en tiempo real a una referencia a CIRGAS. También algunos resultados que obtuvimos revisando un pilar del Instituto Geográfico Militar que tenemos acá afuera, una prueba simple en modo RTK, de distintas distancias de la base. Todos estos resultados igual los pueden acceder en el folleto que les agunte en los bolsos. Vimos en estos años de funcionamiento y muchos usuarios aquí tomó importancia la época de referencia en que estamos trabajando, porque muchos clientes trabajaban con Colnet, llegaban a un proyecto y decían tenemos diferencia de 10, 15 centímetros. Sí, porque ese proyecto tenía una vinculación de época 2010, 2012, y nosotros en ese momento estábamos con la época 2016, que es la que estaba trabajando el Instituto Geográfico Militar. Así que en la época del trabajo tomó relevancia para muchos proyectos. Nos dimos cuenta que no todos los receptores son capaces de trabajar bien en N-TRIP. Algunos receptores, yo les llamo que toman falso fijo, muchas veces dicen fijo, tomo el punto, lo replanteo y se disparó 80 centímetros. Cuando tomo otro mismo receptor a esa misma distancia, la repetibilidad es continua. O sea, hay que tener ojo a receptores que no son repetibles. Bueno, al poder trabajar con N-TRIP, podemos comprar un solo receptor, un kit móvil. Por lo tanto, terminamos democratizando un poco el uso de la tecnología RTK. Y también ampliamos el uso de la RTK a otras opciones, agricultura, control de maquinaria, catástrofe, etc. Como punto importante, en este proyecto nosotros dijimos lo vamos a hacer gratuito para las universidades y docencias. Así que siempre quedan todos invitados para cualquier entidad que quiera hacer pruebas, proyectos, etc. Nos contacten porque esto es netamente gratuito para universidades. y docencia. Muchas gracias por su atención. Dudas, consultas. Muchas gracias. Ahí tenemos tres consultas. Disculpa si no te capté o me distraje en el momento, pero hablaste de software. Sí. ¿Cuál específicamente? Bueno, los software que utilizamos nosotros se los compramos a la compañía Sandin, que es del grupo South. Ellos venden la solución de los software para el servidor. ¿Cómo se llama el software? NRS. Gracias. Bueno, felicitarte porque, por lo que entiendo, es un proyecto privado y es una gran inversión. Así que felicitarte y desearte éxito. Bueno, hablaste de lo de las épocas, la importancia de las épocas, de las coordenadas. Y eso venía escuchándote y venía pensando. ¿Cómo lo resuelves? O sea, en una primera instancia, por lo que me comentaste ayer, les han procesado las estaciones y les han dado coordenadas a las estaciones. Eso fue para la época de 2016. Sí, ahora el año pasado empezó a salir época de 2021. Por lo general, acá el geográfico militar, cuando tenemos eventos sísmicos de importancia, hace una actualización de cómo va a ser la época de referencia en el momento. Por ejemplo, si miramos hacia atrás, en un momento, si el geográfico emitía certificado, trabajaba, no sé, época 2012, después pasó a 2013, después pasó a 2016. Cuando partimos con el proyecto en el 2018, todo lo que nos certificaban salían con época de 2016. Y ya el año pasado hicieron un reprocesamiento y todo lo que yo mandé a certificar ahora sale de 2021. Y van quedando como con el registro. Más que nada, a veces hincapié, porque muchos usuarios van a un proyecto, les dan una coordenada, instalan la base móvil, instalan la base en esa coordenada, lo fuerzan y trabajan. Pero acá como no tienen base, no pueden modificar la coordenada de la base, llegaban a un proyecto y decían, ¿por qué tengo diferencias aquí a este monolito? Y ahí empezó a tomar relevancia, sí, pero que ese monolito estaba medido con tal o tal época de referencia. Y empezó a tomar relevancia de qué época es con la que están trabajando. Y en el, en el Monpoint, ahí ustedes especifican las coordenadas y la época de referencia, de esas coordenadas. Sí, por ejemplo, cuando el usuario, cuando le llega a la colectora, yo puedo ver la información de base, me aparecen las coordenadas de la base, pero adicionalmente a los usuarios les pasamos una monografía de cada una de las estaciones de referencia con esa copia de certificado de coordenada, cuál es la antena que estamos utilizando para que ellos estén al tanto. Gracias. Muy cortito. Mencionaste que los datos están abiertos para universidades y docentes. Entonces, asumo que, a pesar de que por ahí los monumentos no son lo más indicado para GDS de alta precisión, por la altura, más que nada, pero están los Rinex abiertos para... De momento yo tengo los Rinex, pero no he instalado la plataforma para que estén disponibles directamente como gestión para los usuarios hacia afuera. Pero de que están disponibles, los servidores están... Cuando me lo han pedido, yo se los envío sin ningún problema. Ahí con don José ha sido uno de ellos. ¿Sería? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tengo que pasarles un aviso a los participantes que van a disfrutar de la cena de camaradería. Cámara... 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 Cámara de día, gracias. Los invito a inscribirse con Ignacio, por favor, acá en la caseta, al break. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestra presentación, la sesión dos, invito a pasar a don Javier José Clavijo con su presentación Tres ideas en torno a la reproducibilidad de los resultados geodésicos. Bien, gracias. No fue a propósito del título, no era... ¿Querías hacerme caer? Había alguna palabra más difícil para poner, pero... Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, primero, por estar acá. Bueno, mi nombre, como dijo ella, es Javier Clavijo. Me gustaría hacer una presentación más larga, pero no la voy a hacer porque no tengo tiempo. Si la quieren, después me buscan en el Coffee Break y supongo que será adecuado. La idea de este trabajo es hablar un poco sobre cómo podemos implementar o qué ideas podemos tener en cuenta para tener algunos flujos de trabajo, de procesamiento que sean reproducibles. ¿En qué sentido? Bueno, ya vamos a ir viendo. Así que hay algunos conceptos más asociados a la palabra reproducibilidad. Supongo puse la palabra reproducibilidad en el título porque es, digamos, una especie de clickbait, ¿no? Porque se habla de la crisis y de la reproducibilidad y qué sé yo, pero no me hagan caso prensa amarilla. Entonces, la motivación, digamos, por ahí esto parece un poco fuera del tema, pero a mí me motivó a hacer este trabajo, mi trabajo de doctorado, donde yo estoy tratando de interpretar las posiciones dentro de un marco de referencia en función de probabilidades, básicamente, ¿no? De distribución de probabilidades. Yo lo que estaba tratando de hacer es aplicar métodos bayesianos. Dije tratando todavía porque no tengo el doctorado, pero lo estoy haciendo. Entonces, la idea es, cuando estoy pensando en función de distribuciones de probabilidad, a veces aparece una pequeña sutileza que es que yo tengo información de una parte de algunos parámetros y a veces no sé si esa distribución es condicional a algo o es la marginal. Entonces, puede pasar que yo no sepa y que no sea capaz de saberlo y yo necesito saberlo o al menos necesito sistematizar toda la información que tengo para saber si lo sé, digamos, y tenerlo en cuenta porque de eso se trata de aplicar métodos bayesianos. Entonces, justamente, ¿dónde aparece ahí la reproducibilidad en que, si yo no sé cuál es el proceso que hubo, no voy a poder reproducir el resultado, no voy a poder considerarlo correctamente en mi procesamiento porque en realidad lo estoy usando medio a ciegas, digamos, ¿no? Obviamente que esto yo lo estoy enfocando ahora a datos, pero también podría hablarse de metadatos, ¿no? Digamos, el tema de la interpretación bayesianos simplemente porque es la que aplica a mi doctorado, pero la idea es un poco más genérica, espero que se vea. Van a ver algunas diapositivas que hay unos dibujos medio feos, es mi estilo para distraerlos un poco y que no se aburran, digamos. Ahí hay uno. Básicamente, cuando estamos trabajando en general tenemos, los advertí, tenemos mucho software específico, por ejemplo, recién mismo acabamos de ver que no conocemos el software porque tal empresa produjo tal software y vemos que tenemos un montón de opciones, por ahí no sabemos bien qué hace el software por detrás. Incluso, puse como ejemplo, los mismos software tienen distintas formas de leer y estructurar los datos. Entonces, el ejemplo que traje acá es la diferencia entre RT-Calib y GNUT, que es lo que está por detrás de Anubis, supongo que lo habrán usado o no, no importa, cuando lee un Rinex, ¿no? Básicamente, RT-Calib lo que arma es una especie de lista, de listas, de listas dentro de estructuras en C, que un dato curioso es que lo ordena por tiempo receptor y satélite y después lo come, digamos, por tiempo receptor y satélite uno atrás del otro, como si fuera una lista, digamos, lista en Python, diría, ¿no? No es una lista porque es en C y en C no existen las listas. GNUT lo que hace es armar un montón de clases, trabaja con programación en entrada de objetos y las clases tienen distintos maps que son como si fueran diccionarios en Python, por eso lo puse con llaves y después tenemos un montón de métodos dentro de esas clases para que recorra esos maps por sitio, por tiempo o por satélite. pero si uno se fija internamente la estructura es distinta, el software no va a recorrer en forma secuencial los datos y probablemente hay conversiones de tipo en el medio, ¿no? por ahí usa float uno y el otro usa double o lo que sea y eso para la reproducibilidad nos importa en un detalle que voy a mencionar enseguida, espero si puse en bien las diapositivas. Entonces me tienen que creer que lo voy a mencionar y les les presento como algunas premisas que tenemos que tener en cuenta para poder integrar todo lo que estoy diciendo espero no pasarme en el tiempo tenemos en Gedecia hay formatos de intercambio estándar tenemos el Cinex el Rinex el Ionex y todos los NECs y lo que nos falta un poco es que los flujos de datos estén estandarizados no porque no tengamos estándares de hecho Sirgas tiene muchos estándares sino porque puede pasar que de repente hay procesamientos publicados donde no tenemos una forma concreta de comunicarnos qué es lo que estamos haciendo exactamente fíjense en la presentación de recién bueno hace un ratito de Laura ella ponía unos diagramas de flujo de qué era lo que ella hacía y en esos diagramas como quedaba como una sutileza la diferencia que ayer se marcaba en la discusión de grupo de trabajo uno entre si usaba un modelo de carga numarial o usaba componentes armónicas por ejemplo como que son cosas que a alguno le parece importante declarar a otro no y no lo tenemos estandarizado entonces hay estándares para expresar esas cosas yo me agarro ahora de un ejemplo que es este que es del bueno me tienen que creer que es bueno porque es de la World Wide Web Consortium y entonces le creemos que básicamente lo pueden ver en una presentación de 2014 o algo así de una señora que se llama Yolanda Hill que me parece muy bueno la presentación que hizo después les paso el link no lo puse acá pero a mí se me relaciona la forma que tiene ese estándar con lo que es armar una red bayesiana de nuevo estoy llevándolo a mi ejemplo donde uno tiene que declarar todas las conexiones causales entre variables este es un ejemplo jocoso sobre por qué los gatos se esconden cuando hay lluvia pero bueno eso lo dejamos entonces volviendo a lo que decía de los tipos de datos y qué sé yo yo lo que quiero es tener todo bien registrado entonces yo tengo datos de observación por ejemplo y los datos de observación vienen en un Rinex y el Rinex es un formato que me expresa números pero con caracteres digamos incluso podría venir en distintos encodings o sea que yo podría intentar ver pedirle a la computadora este Rinex es igual a este y que sean el mismo y que la computadora me diga que no son el mismo si varía el encoding eso no está especificado o bueno la gente normalmente no hace cosas raras con eso pero podría pasar que hicieran entonces lo que sí puedo ver es que los datos en sí si yo los separo de los metadatos podría expresarlos como una especie de tensor ralo donde tengo satélites observables y tiempo en la otra dimensión y tengo muchos agujeros porque bueno no todos los observables no todos los satélites no todos los tiempos o podría usar una especie de esquema de columnas donde tengo satélite y observable toda la lista de los disponibles y el tiempo en la otra columna entonces ¿por qué estoy planteando esto? yo necesito trazar todo lo que hago una forma es decir bueno estandarizo la forma en la que yo voy a comparar los datos registrarlos obviamente que los voy a grabar en un remix es lo estándar pero si los quiero comparar los paso a un formato donde yo tengo específicamente diseñadas las dimensiones o las columnas y el tipo de dato ahí adentro yo le digo por ejemplo siempre que sea fase va a ser un double siempre que sea no sé el loss of block indicator va a ser un int o un bull o lo que sea entonces en ese caso yo podría empezar a plantear bueno si quiero que mi flujo de trabajo sea reducible puedo pensar en segmentarlo por pedacitos y por ejemplo puedo cortar por segmentos de tiempo que de hecho lo hacemos normalmente en archivos de una hora cosas así y puedo validar cada trabajo cada bloque por separado tipo haciendo un hash después más adelante voy a explicar algo todavía no justifiqué el título de que sean tres ideas y me quedan cinco minutos entonces la idea es que la identificación y descripción de los parámetros se tiene que poder hacer de forma estandarizada y también de los datos acá estoy mencionando parámetros y todavía no dije por qué porque lo que a mí me importa es que cuando yo armo un flujo de trabajo funcional en qué sentido funcional lo describo como una función es decir que si yo tengo la misma entrada espero tener la misma salida eso es una función eso es la clave de la reproducibilidad lo que yo necesito es poder validar que la entrada es la misma entonces necesito al menos no te pido tener un hash perdón tener el dato y garantizarlo sino aunque sea tener un hash del transmisor del dato por ejemplo de que yo sé que si mi dato no mi metadato mi dato no coincide con eso no reproduce ese hash estoy haciendo macanas es lógico esperar y no solo para los datos sino para los resultados para los parámetros de los modelos cinco minutos para nosotros muchos de los parámetros que usamos en nuestros modelos vienen de resultados de modelos anteriores y ahora tratamos de ir a nuestro caso nosotros como ya dije tenemos muchos datos muchos procesos muchos modelos lo mencionaba ayer José Antonio la complejidad termina siendo más porque vamos agregando modelos y se diversifica y hay que especificarlo y parte de los parámetros que nosotros los optimizamos a partir de algunos datos nos gustaría que el esquema fuera así es decir hay unos datos hay un esquema de optimización hay un modelo y generamos unos parámetros los metemos en otro modelo con otro optimizador otros datos y optimizamos otros parámetros pero la realidad es que no es así los datos en general se comparten problema que por ejemplo tenía Demian que mencionaban ayer de que las órbitas de IGS vienen procesadas con datos de archivos que después nosotros incluimos en nuestra red o etcétera muchos ejemplos podemos dar lo mismo para productos tropoféricos todos los productos que se nos ocurran para colmo los algoritmos de inferencia es decir cómo paso yo de los datos a los parámetros son estándar me dicen usé un filtro Kalman por ejemplo pero pueden tener hiperparámetros o puede haber sutilezas en el diseño del filtro por ejemplo si yo voy a hacer un filtro Kalman y voy a intentar fijar las ambigüedades el hecho de fijar ambigüedades clavarlas en un valor entero no es una definición del filtro Kalman es una cosa que yo le agrego si yo no te explico cómo lo implementé estamos al horno entonces el estándar de Pro no lo voy a explicar pero básicamente se basa en un modelo de bueno perdón esta diapositiva la voy a pasar por ahora de agente entidad y acción es decir cada entidad puede ser un parámetro o un dato por ejemplo en nuestro caso hay que describir exactamente quién lo generó o qué actividad lo generó no voy a decir cómo lo generó lo que voy a decir cómo lo generó es cuando describa la actividad en sí entonces yo puedo tener múltiples actividades generando múltiples entidades que pueden ser compatibles digamos pero yo puedo saber por ejemplo este parámetro vino de esta actividad entonces ya sé cómo se generó el parámetro entonces eso nos salvaría un poco de poder establecer a partir de la red de cómo se relacionan las entidades con las actividades y los agentes que serían las personas en el caso de CIRGAS hay muchos agentes para trabajar a establecer relaciones causales porque ahí sí digo este parámetro me está afectando acá o no me está afectando acá depende de cómo haya estado construido el modelo agente entidad etcétera el ejemplo que yo tengo como caso puntual es un caso que me pasó a mí de tener que decidir cómo de comparables eran distintas formas de estimar el salto digamos en coloquial que hay en un sismo en una estación digamos en una serie de coordenadas yo me basaba tenía 150 papers más o menos para leer no tenía ni idea de qué marco de referencia aplicaban si el modelo que aplicaban era lineal y sobre todo yo necesitaba saber para estimar algo hasta qué distancia decían detectar el salto detectar en el sentido de distancia del epicentro según tal magnitud la estación ve o no ve el salto estoy siendo muy coloquial para que se entienda y para ahorrar tiempo entonces si yo no tengo una buena especificación no hubiera necesitado leer los papers demasiado la entidad hubiera dicho yo estoy en tal marco de referencia y la actividad de aplicar un modelo hubiera dicho yo soy lineal ¿me explico? entonces ¿y por qué me importaba eso? porque por ejemplo si el marco de referencia de origen de los datos después sufría ser alineado etcétera pero el modelo era lineal no me iba a afectar a la estimación del salto me iba a afectar digamos me iba a modificar las velocidades pre y post salto pero si el modelo de trayectoria que usaban era lineal no debería haber motivos para pensar que una alineación lineal del marco de referencia me fuera a afectar ahora yo no lo podía saber hasta que no leía el paper entero no tenía una descripción obviamente no le voy a pedir a toda persona que escriba un paper que haga una descripción súper estandarizada como a mí me gusta pero es un ejemplo digamos entonces pasando a la idea 2 y me quedan 40 segundos disculpen si me permiten extenderme un minuto más si no se puede ir al coffee break me dejan hablando solo la idea 2 es justamente sobre los datos lo que les mencionaba hablar de cómo controlo yo incluso que los datos sean los mismos está el tipo de dato en el que se almacenan etcétera el formato Binex que no se habla nunca pero bueno existe más o menos intenta estandarizar un poco pero no es tan estandarizado porque tiene tipos de datos específicos no son estandares de la compu entonces en el medio siempre va a pasar algo digamos la conversión de número a bits no es lo estándar que usa una computadora eso es raro no sé por qué lo hicieron así disculpen si hay alguien que trabajó mucho en Binex no estoy queriendo criticarlo digamos entonces la propuesta no es cambiar todo lo que hacemos sino pensar en bueno yo tengo el dato pero para trabajarlo antes que nada lo convierto a un formato de columnas por ejemplo donde tengo este tipo de esquema y después puedo por lo pronto generar tipos de de validación por bloques donde yo genero una lista de halles digamos por bloques y se la paso al usuario para que la tenga ahí guardada y que pueda comparar con su dato antes de usarlo que esté íntegro digamos ¿por qué me importa eso? un caso muy específico es cuando hay productos en tiempo real que leen el caster en trip y generan productos después hay productos en tiempo no real que bajan un Rinex y generan los mismos productos deberían ser equivalentes los datos o nos deberían avisar digamos porque se supone que el caster transmite lo mismo que después el Rinex entraba y bueno yo puedo comparar y hacer lo que quiera y además la ventaja del formato de columnas y por eso insistí tanto en esto y no en el tensor algo que era la otra opción que planteé al principio es que se puede meter en algunos tipos de entornos muy fácilmente Python tiene pandas supongo que lo habrán escuchado R tiene sus data frame nativos y Tideverse y todo eso y existe una cosa que se llama Spark que supongo que lo conocen Apache Spark que trabaja con un formato que se llama Arrow que es el que yo estoy tratando de implementar en una versión muy de juguete que lo que es un entorno súper distribuido donde uno puede describir procesamientos súper paralelos y todo obviamente que estoy proponiendo algo que generaría un montón de costo en implementar cosas estoy proponiendo básicamente saltear gamits saltear todo todos los programas y trabajar en un entorno distinto absolutamente no es que yo estoy tratando quiero que lo tomen como un ejemplo como que yo estoy tratando de tirar una bomba atómica y romper todo y la tercera idea y quiero terminar a plantearla rápido si me permiten es es no lo podemos especificar o tal vez si podríamos saber pero no tenemos tantas ganas de saberlo digamos tantas voluntades de ponernos a investigar el ejemplo que puse en este gráfico yo tengo estas estaciones rojas que son las que se usan para generar las órbitas si usted quisiera generar un procesamiento de datos en tierra independiente no me quedaría más que elegir entre las estaciones blancas si yo quiero ser realmente hiper independiente radicalmente independiente fanáticamente independiente como lo quieran ver entonces en este esquema que yo dibujé acá se ve claro que pierdo un montón de espacio en la red si yo ignoro las estaciones rojas y esto en la realidad pasa también y es un problema que se planteó en estos días después está el tema que yo les mencionaba de si yo el dato que tengo supongamos que voy a usar la estación roja porque no me queda otra el dato que tengo puede venir de un Sinex que está expresado como ecuación de observación o como varianza covarianza y no es lo mismo cortar el pedacito de Rinex en ecuación de observación que cortar el pedacito de Rinex en varianza covarianza porque uno es condicionar y el otro es marginalizar la distribución gaussiana entonces no es lo mismo si yo tomo la marginal estoy incluyendo la correlación en mi varianza en cambio si yo tomo si yo margino estoy ignorando las correlaciones que tengo con otras estaciones pero después todo mi procesamiento bueno eso lo voy a dejar por ahí todo mi procesamiento depende de que yo tengo datos que se comparten por ejemplo CIRGAS comparte datos con IGS pero yo considero tengo que tener en cuenta que mis datos mis digamos mis productos mis parámetros que yo voy a estimar son solamente condicionalmente independientes o sea son independientes entre sí solamente si yo fijo los datos entonces no es lo mismo condicional que marginal a veces es equivalente porque las distribuciones son más o menos independientes o a veces bueno muchas cosas pueden pasar incluso una cosa que puede pasar es que nosotros podríamos tantear si usamos unas órbitas que tengan menos intersección con nosotros cambia el resultado es una buena idea tal vez no sé o tal vez podamos pensar en generar nosotros esto es una locura ya sé pero de nuevo estoy planteando ideas no más generar nosotros dos juegos de órbitas y tener validación independiente juegos de órbitas que no compartan estaciones por ejemplo entonces recapitulando hay un montón de correlaciones y cosas ocultas que simplemente se nos escapan porque están poco descriptas porque nos cuesta describirlas nos cuesta muchísimo describirlas y después aparecen problemas como estaciones que procesan bien con un software y con otro no porque ni siquiera tenemos bien descripto qué es lo que hacen los software aunque los software tengan el código ahí para que nosotros lo leamos entonces es muy difícil si no nos ponemos a plantear una forma de hacerlo que lo hagamos porque todos tenemos la idea de que lo queremos hacer pero es muy difícil de realmente es una tarea que una sola persona no puede hacer yo tengo una colación el estándar este de la World Wave Consortium porque me pareció muy interesante hay un montón de herramientas construidas a partir de eso pero puede ser cualquier cosa simplemente tener el ojo atento a que hay que describir bien las cosas hay que separar los datos de los metadatos describir bien y trabajar bien con los metadatos describir bien y trabajar bien con los datos y a partir de eso se puede analizar mucho más rápido cualquier error que haya cualquier correlación que parezca espuria pero que no es porque viene a través de algún producto que no estamos considerando etcétera con eso me quedaron varias cosas en el tintero pero era obvio así que les agradezco mucho por su tiempo y su paciencia y me pasé seis minutos una locura les agradezco mucho encima lo puse en azul para que no se lea bueno muchas gracias alguna consulta no muchas gracias entonces sí ah sí Damian perdón no te vi no está bien no hay problema bueno no es interesante es que es complicado como como vos lo estabas lo estabas diciendo hay algunos lo que pasa es que o sea tenemos algunos como estándares para poder decir bueno esto es esto y esto es esto vos estás yendo como más en el núcleo no no del procesamiento por ejemplo ayer se mostraba el tema de el ISO registry para registrar los marcos de referencia y ahí bueno hay una descripción y en la descripción hacemos esto y después se hace la descripción lo mejor que se puede hay igual algunos estándares de intercambio o sea esto pasaría a ser una especie de metadato extendido como es ese geography que tiene digamos campos para poder expresar digamos alguna de estas cosas vos estás yendo como un poco más allá pero no sé si tuviste oportunidad de explorar por ejemplo el geography no estoy diciendo que se use o sea digo si no lo estuve explicando de nuevo yo traje este estándar por un tema de que me pareció sencillo y por porque era un ejemplo y porque se relaciona muy bien con el modelo entidad actividad actor se relaciona muy bien con el modelo de red bayesiana que yo necesito implementar digamos eso digamos claramente seguro que hay herramientas más adecuadas a nuestro ambiente y tendríamos que ponerla sobre la mesa y pensar hay ciertas cosas como cada actividad por ejemplo por separado cada actividad sería por ejemplo procesar hacer determinado tipo de procesamiento con determinado programa fijo fijas estas opciones el programa hace esto una vez que uno que una persona describe que hace eso ya queda descripto la actividad en un modelo de entidades separadas de actividades separadas de actores después lo único que se hace es enchufar seguramente los bloques del markup language que vos decís que disculpame por no conocerlo también se pueden publicar por separado e ir copiando y pegando ¿no? pero la idea es la misma sí, sí ese es sí el formato que indica Demian lo sacó IGS con la gente de UREF y UNAPCO creo que en el 17 y aparece lo que tú mencionabas ahí los parámetros tanto de procesamiento datos y metadatos aparecen con filas en el XML y se puede añadir esa información que en el IERS o en las guías aparece como sugerencia pero el parámetro exacto a emplear sí sale yo de XML es el formato y está desarrollado por esta gente que indicaba y los colegas de Australia muy muchas gracias sí un último comentario si me dejan cuando para indicar por ahí algunos procesamientos no de nuevo no conozco este formato así que no es una opinión sobre el formato en sí ¿no? pero hay veces que a mí me da la sensación o sea yo lo hago comúnmente y tal vez está mal o sea tal vez soy el único que lo hace mal pero lo traigo a colación es asumir por ejemplo que todos los residuos son normales por ejemplo ¿no? entonces eso es algo que hacemos normalmente pero cuando describimos un modelo no estaría además decir estoy asumiendo que además de como para flagelarnos nosotros mismos estoy asumiendo que todos los residuos son normales para que quede registrado porque si a alguien se le ocurre no asumir que todos los residuos son normales tiene que poder escribirlo en su descripción digamos tenemos que estar como al tanto de que estamos haciendo esto hay muchos supuestos de linealidad y de normalidad que de hecho el hecho de usar el Cinex es suponer que todo es normal también porque el Cinex expresa normalidad entonces si de repente a alguien se le ocurre y de hecho en la presentación que daba ayer Carvajal de apellido no me acuerdo el nombre disculpen no sé si está él trabajaba con test de hipótesis justamente porque el supuesto de normalidad no se cumplía en el caso de deformación entonces él agregaba algo más al modelo y lo que nos pasa siempre es que el supuesto de normalidad nunca se cumplía dada una precisión suficiente de la medición el supuesto de normalidad no se cumple nunca de hecho después antes no se agregaban componentes periódicas y ahora sí antes no se agregaba determinado modelo y ahora sí eso es porque a medida que vamos midiendo mejor el supuesto de normalidad se vuelve a romper y se vuelve a romper y se vuelve a romper entonces no tener una forma de declarar que estamos suponiendo dónde estamos suponiendo normalidad es no sé a mí me resulta es muy fuerte lo que voy a decir por ahí es intelectualmente poco honesto pero no con la comunidad sino con nosotros mismos ¿no es cierto? así que bueno eso les agradezco muchísimo muchas gracias a continuación empezaremos con la exposición de los posters de la segunda sesión y pedimos que don Francisco Javier Mora Torres con materialización de estaciones Kors utilizando telemetría pase adelante por favor en virtud del tiempo y por respeto a todos los participantes pido por favor que respeten sus tiempos que tienen en sus exposiciones por favor gracias ok podemos hacer la exposición de poster en el café César tú la vas a hacer acá acá ya y Ediberto Suárez Torres también la vas a hacer acá ya entonces hacemos un cambio la suya la hacemos en el café y la de César y Ediberto la hacemos acá ok entonces don Ediberto por favor pase adelante con su poster que va a exponer extendiendo la geodesia espacial en el currículo de la Universidad Distrital Bogotá Colombia ellos son tres personas Ediberto Suárez Torres Miguel Ángel Molina Nova y Daniel Alejandro Rico listo listo por favor bueno buenos días para todos es un gusto saludarlos desde la Universidad Distrital de Bogotá Colombia este poster que traemos nosotros lo que queremos es mostrarle a la comunidad siergas a la comunidad internacional que desde la academia estamos actualizando nuestros currículos queremos más allá de pasar en las diferentes clases que realizamos de explicar que la GPS espacial sino queremos empezar a hacer GPS espacial bien manejamos tecnologías GNSS y procesamiento hace varios años tenemos una carrera como la ingeniería catastral de 55 años la ingeniería topográfica que tiene unos 30 años y la tecnología en levantamientos topográficos que es una carrera de casi 70 años en la universidad de hecho fundadora de esta alma mater que es la Universidad de Bogotá y queremos entonces empezar acá a trabajar a partir de este trabajo que les va a contar rápidamente ahorita mis estudiantes cómo queremos hacer esa ruta de trabajo en este caso queremos empezar con un curso de BLBI y este ejercicio lo hemos venido haciendo a partir de un proyecto internacional que se llama el OKP más adelante en el póster pueden ver las siglas y los detalles donde hemos revisado al detalle el currículo queremos hacer la actualización curricular y en el área de JBS en la cual trabajo yo me desempeño ya hace unos muy buenos años hemos detectado precisamente esa necesidad de pasar más allá de trabajar con la tecnología GNSS empezará no solamente como les decía ahorita hacer una descripción muy general de lo que es el resto de elementos de la JBS espacial sino que adicionalmente queremos procesarlos tuvimos la oportunidad de participar a principios de este año en un taller de SLR con amigos de Argentina y Miguel Ángel y Daniel ahorita que les van a explicar rápidamente en qué consiste nuestra alternativa queremos vincular todos estos ejercicios a una propuesta académica de desarrollo y vamos a integrarnos de hecho a participar en el grupo de trabajo 1 ayer participé en la reunión la universidad de hecho algunas adquisiciones recientes como el software Bernice estamos también con la idea desde el observatorio astronómico y de ciencias de la tierra que yo coordino en realizar un centro de procesamiento experimental y bueno esperamos próximamente en la próxima reunión en CIRC tener noticias al respecto bueno como mencionaba mi profesor nosotros nos basamos en una metodología basada en estos tres softwares adquiridos por la universidad el Bernice el Gambit Globe y el y el Viena el Viena BLP and Satellite Software ¿cuál es la base? como tal la metodología se basa en crear unas guías metodológicas que permita a los estudiantes implementar el VLVI en la primera etapa pues a a sus aportaciones académicas por lo tanto pues diseñamos una matriz metodológica donde se desarrolla digamos que una contextualización de los softwares contextualización de las técnicas y más adelante indicar cómo se utilizan estos softwares para que ellos puedan generar productos académicos para el desarrollo de sus actividades académicas de proyectos de grado y ya más adelante dos minutos en postdoctorados y doctorados o sea la idea es que ayudar a la academia y a la universidad distrita Francisco José de Caldas a aumentar sus trabajos académicos sobre todo para la línea de geodesia ya que digamos que en los últimos años lo que se ha implementado es las técnicas de GNSS pero digamos que todas estas técnicas diseñadas al BLB y al SLR no sean implementados pues de la debida manera bueno y efectivamente como estaba hablando mi compañero entonces esa es la idea metodológica nosotros ya hemos venido trabajando desde hace un año en esta idea hemos ya hecho algunos procesamientos con el con dos de los softwares con el Bernice y con el VUS esos dos softwares son los que principalmente de momento hemos trabajado con unas capacidades con licitaciones y con distintos ayudas que hemos recibido el Bernice y el GamitLob la universidad tiene su licenciamiento y el VUS es un software libre unido a esto se han generado unos escritos unas guías de instalación y unas guías de procesamiento de estos dos softwares y a futuro para el GamitLob unido a esto nos pareció lo importante generar un tablero de control el cual muestre a los estudiantes que desean estudiar esta técnica cuáles son los cuáles son las las antenas las bases las cuales trabajan con el VLBI con esto con el fin de que los estudiantes puedan contextualizarse y puedan entender mejor sobre esta técnica en la parte de abajo pueden ver un QR donde ya pueden ingresar para ver el tablero de control y pueden ver un poco el trabajo que se ha ido desarrollando también pueden entrar a la página del observatorio astronómico latitud para ver algunos desarrollos que se han hecho en este sentido muchas gracias a continuación un aplauso por favor disculpe a continuación se presentará el señor César Ocares Brantes con su poster transformación de coordenadas entre las realizaciones cirgas Chile modelamiento de la deformación cortical por GNSS y Cringate implementado en cuadrícula NTV2 buenos días a todos los presentes y a quienes nos siguen en forma remota voy a hablar súper rápido porque 5 minutos es muy poquito yo hice una presentación en vez de mostrar el poster creo que es un poquito más gráfico no se va a ver nada bueno el año 2010 el famoso terremoto del Maule en la zona central de Chile de magnitud de momento 8,8 produjo deformación cortical en valores casi de 5 metros conforme se observa por ejemplo en series temporales de las estaciones de referencias que estaban más cercanas a la zona del epicentro que en este caso lo que muestro ahí es la estación de Constitución que es la ciudad que estaba mucho más cerca y registró obviamente ustedes pueden ahí todos lo saben los sísmicos cercanos a 5 metros y después como se ha visto no lineal de tipo local o exponencial si eso lo llevamos después al periodo post sísmico podemos ver en la figura de arriba para que una de las estaciones como se ha visto en otras ponencias obviamente que esta deformación post sísmica además es diferencial o sea en sentido y en magnitud y expresado como un modelamiento en lo que vemos en la figura de abajo por lo tanto esta evidencia nos dice que una aproximación como ELMER que es conforme no es la más adecuada probablemente para transformaciones del marco de referencia en periodos cosísmicos y post sísmicos inmediatos sino que se requiere probablemente modelar en específico yo usé el método como método de modelamiento en geostadística el CRIGIN baleciano empírico y soluciones de coordenadas de 93 estaciones de referencia que están en el repositorio del laboratorio geográfico de Nevada que es lo que ustedes ven en la figura de ahí tanto en Chile como en territorio argentino se consideraron 18 periodos que son en el fondo 18 modelos cada uno con sus tres componentes ENU y en rojo están aquellos que se estimaron que son modelos cosísmicos conforme a evaluaciones que se observaron generalmente toda réplica cercana a magnitud 7 en el momento se observaba en detalle ahí tienen un modelamiento por ejemplo de la réplica del 24 de abril 2017 que produce ahí deformación de en torno a los 5 centímetros entonces ya viene a ser significativo para ser establecido como un periodo cada uno de estos es un periodo establecido para la configuración de los modelos en términos del desarrollo se crearon 54 modelos que son los 18 periodos por tres componentes que son evaluadas digamos con variaciones cruzadas dentro del modelo para obtener la más óptima aquí hay un ejemplo del modelamiento cosísmico para la coordenada topocéntrica este el primer modelo que yo denominé de tipo inicial es el mejor modelo que se puede obtener inicialmente minimizando las evaluaciones cruzadas haciendo cambios en las alternativas que hay en el software nuevamente nuevo este modelo el control con el cual ese generado se se contrapone y se obtienen residuales y ese residual a su vez se modela ahora en un modelo spline y que se suman para obtener el modelo final esa en el fondo es la la metodología los resultados son los que podemos ver acá de los 18 modelos se van sumando a fondo se compilan o se hace un apilamiento por los periodos de las realizaciones de intersega de Chile en este caso del 2013 es la primera figura 2013 a la época 2016 y la época 2016 a la 2021 los errores en base a la evaluación exclusiva de este modelamiento por ejemplo obviamente tenemos en 2D 23 centímetros para el primer periodo del 2013 absolutamente contaminado por el efecto cosísmico y luego son de 1,9 y 3,1 para la época 2013 el 16 y el 21 esto se transforma en una grilla en un formato de NTV2 y se implementa en este caso en el software de la familia de ESRI en el ARMAP con el método de NTV2 como una transformación que además es reversible conclusiones obviamente la cantidad y distribución de la cantidad de cores disponibles es básico para la certidumbre del modelo en el caso de lo que se tuvo a la vista probablemente todo lo que es la zona de los Andes no hay prácticamente cores y en el caso regional la región de acá en Chile de la Araucanía tenía bastante poco entonces obviamente esas zonas se resienten respecto a la precisión que puede otorgar teóricamente el modelo lo que nombré terremotos cercanos a siete tienen que ser evaluados en particular para ver si son o no una etapa o un modelo co-sísmico dentro del apilamiento de modelos los modelos de formación tienen representación obviamente a escala regional o macro aquí no está modelado deformaciones locales como fallamiento o volcanismo el otro día conversé ahí con el colega de OVDAS y me mostraba la gráfica de nuestro Yellowstone que tenemos acá que es la laguna del Mauro entonces ese tipo obviamente de formación local no está aquí está absorbido se está trabajando en tratar de levantar más información de coordenadas no tenías a la vista en este estudio y una mayor comprensión en la automatización de este modelo de BK no obstante finalmente yo soy bien práctico para esto se tiene finalmente una metodología y algo usable como una alternativa a un problema real que todavía no está resuelto en nuestro país por lo menos en términos formales y oficiales que es la transformación entre las realizaciones de Cirgas Chile da nuestra simicidad hay muchos que estamos trabajando en eso pero en el caso del Ministerio de Bienes Nacional a quien yo represento los errores obtenidos son compatibles con escala de manejo de catastro y que se llevan en los software de este servicio muchas gracias muchas gracias a continuación va a pasar adelante don Francisco Javier Mora que finalmente nos va a hacer la presentación aquí de su post de materialización de estaciones Cores utilizando telemetría bueno este fue un trabajo está cargando la presentación bueno este fue un trabajo institucional en la cual participamos entes y entidades particulares para la materialización de tres estaciones para el Instituto Geográfico Agustín Coasi fueron 13 sitios escogidos donde digamos la infraestructura de los de los pueblos no era la más conveniente difíciles de acceso difíciles en infraestructura energética difíciles en cuanto a cuestiones económicas donde hay digamos una serie de eventos posiblemente solo suceden en Colombia minería ilegal y algunas otras cultivos ilícitos en estos sitios nosotros tuvimos que hacer un primer acercamiento ir hacer un diagnóstico de las condiciones de cada uno de los municipios entonces establecimos digamos una construcción física para poder dar paso digamos a la telemetría para una transmisión eficiente de los datos de cada una de las estaciones COPS nosotros diseñamos una estructura física con dos gabinetes guardar los equipos y garantizar digamos la energía cada uno de los equipos de transmisión este desarrollo lo tuvimos en cuenta primero que todo con dos gabinetes uno externo y uno interno en donde debemos de garantizar digamos las inclemencias de temperatura que afectan los mismos equipos el gabinete externo tiene una serie de rejillas en donde se ascanse ahora a mostrar las inclemencias de la temperatura lo que en esos sitios las altas las altas digamos índices de temperatura deterioran y pueden hacer conaxar los equipos de transmisión hay un interno donde es herméticamente cerrado en donde no entran los animales especialmente los insectos que pueden digamos traumatizar la conectividad de esos equipos en segunda en segunda instancia los gabinetes son anclados sobre una plataforma de concreto armado nivelado porque la disposición de la antena satelital tiene que ser nivelada para digamos generar una buena transmisión de internet en segunda instancia el sistema digamos de energía solar debe garantizar una permanencia energética de cada uno de los equipos en tercer lugar el sistema digamos de comunicación debe ser permanente y garantizar una transmisión continua de cada uno de los datos de las estaciones CORS esos datos esos datos ser digamos transmitidos de tal forma de que cumplan con todas las especificaciones y el resguardo de digamos de una información completa para que llegue directamente al centro de control también hay otros sistemas de monitoreo ese sistema de monitoreo debe garantizar digamos la lectura de cómo se están comportando cada uno de los equipos en en la estación esta esta garantía a nosotros nos 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 permite establecer de que los equipos van a estar permanentemente funcionando adicionalmente nosotros le incluimos una cámara en donde está monitoreando la estación o la antena en donde no tenga digamos obstáculos ya sea por el crecimiento de vegetación donde no haya no se le construya elementos que obstruyan la señal satelital de la de la antena y los terremotos nos permiten a nosotros digamos el acceso de algunos animales como vacas o galadería que tengan los campesinos en esos sectores en últimas este monitoreo lo que nos garantiza es que estemos constantemente monitoreando tanto la condición física de la instalación y la materialización de la antena como la transmisión de los datos y de cada y el comportamiento de cada uno de los equipos muchas gracias muchas gracias un aplauso